Le está ganando San Lorenzo, 1 a 0. Tomó una muy buena decisión Sánchez Niño. Pierde la pelota en su propio campo San Lorenzo, la deja cortita Kalinsk, anticipa Ledesma y cede muy bien. Silva pasa por atrás, le distrae un marcador, por lo menos lo aleja de él. Es alejante.